El A330neo, el nuevo avión de pasajeros de Airbus, despegó por primera vez el jueves en Turus, Francia, donde se encuentra la sede del fabricante Eurobeo. Según Airbus, el A330neo presenta novedades tecnológicas y consume un 25% menos de combustible que el modelo anterior. Se trata de una versión mejorada de la rentable familia de los A330. La compañía espera que este avión pueda competir a un mejor nivel con el Boeing 787 Dreamliner, que ha mermado la presencia del fabricante Europeo en el mercado de aviones de fuseraje ancho.